Hola, yo soy Mina, bienvenidos a un nuevo video y este, no sé cómo empezar esto porque tiene un tiempo que no he subido videos pero, este, bueno, ese, ahorita hablo de eso, ¿no? No sé cómo se escucha el video este, no sé tampoco cómo se esté viendo el video o sea, según yo ahorita tengo buena iluminación todavía es temprano, iba a ver la hora de mi reloj y me acabo de acordar que no he cargado mi reloj en varias semanas pero ese tampoco es el punto este, pues sí, este, no sé cómo se esté viendo la iluminación no sé, o sea, según yo debe de estar decente grabo con luz natural, afuera está iluminado todavía no está nublado pues eso, ¿qué más? Algo más iba a decir ah sí, el micrófono, no tengo idea de cómo se escucha este micrófono lo compré apenas esta semana me gasté todo lo que tenía de dinero en este ni siquiera es un micrófono muy caro, me costó como 150 pesos no tengo idea de cómo se escucha decidí comprar este micrófono porque el otro que tenía como que ya tenía muchas fallas y ustedes son personas que ven videos de este canal o han visto algunos de los últimos videos probablemente se hayan dado cuenta de que como que el micrófono tiene fallas y eso, luego se escucha como ahí, raro, como que se escucha raro, el micrófono tenía fallas entonces yo estaba harta de ese micrófono y dije, bueno, tengo este dinero creo que es momento de comprar otro micrófono, ¿no? y pues, bueno, aquí andamos, así que espero que no se escuche tan mal ¿qué vamos a hablar hoy? esa es una excelente pregunta bueno, tengo muchas cosas que decir hoy tengo una lista aquí no les enseñaré las notas porque esto lo tenía en mi celular entonces ahorita lo pasé rápido a un cuaderno porque grabo con mi celular entonces no puedo estar viendo mi celular y grabando al mismo tiempo, ¿no? y como lo escribí rápido lo escribí muy feo entonces mejor no para empezar, este es un video en el que no voy a hablar de libros sé que mi canal es sobre libros pero pues no, como tal no estaré hablando de libros sí voy a mencionar libros en varias partes de lo que voy a decir porque pues me gusta leer, ¿no? entonces pues sí pero no, no va a ser el tema principal de este video algo de lo que quiero hablar en este video es porque me desaparecí como dos meses casual este primero primero esto me parece importante importante mencionarlo y es que el último video que está subido en este canal no fue el último que grabé el último video de Heartstopper el último que está subido al canal este no fue el último video que grabé grabé o sea terminé de grabar el de Heartstopper y luego luego me puse a grabar otro video que pues no subí y antes del video de Heartstopper también había hecho otro video este había sido si no me equivoco batalla de personajes favoritos literales favoritos una cosa así, ¿no? el video sí tuve muchos problemas con ese video desde el inicio tuve problemas para antes de grabarlo durante la grabación después de la grabación todo lo de edición para subir el video hubo problemas con todo en ese video entonces al final recuerdo que sí subí el video pero no se había guardado bien entonces el video al final duraba como 22 minutos y solo se habían subido 14 entonces dije no yo aquí muere todo aquí muere todo estoy harta de este video y lo dejé ahí creo que aún lo tengo no lo he borrado pero ya no lo pienso subir y lo que me lleva a otra cosa durante ese video tuve muchos problemas con que la grabación se me detenía porque pues grabo con mi celular mi celular por alguna razón como que el máximo tiempo que puede grabar la mayor cantidad de tiempo que puede grabar es este 8 minutos entonces la grabación se detiene cada 8 minutos y no se retoma sola lo tengo que hacer yo manualmente entonces en lo que estaba hablando en ese otro video en el de batalla de personajes y eso pues se me detuvo varias veces la grabación y pues perdí muchos clips entonces es parte de eso que hubo problemas durante la grabación de ese video lo que me recuerda que como no puse a cargar mi reloj tengo que estarme fijando constantemente en la pantalla de mi celular cuánto tiempo llevo grabando así que déme un momento ok ya 5 minutos grabando entonces pues ya le puse que se detuviera y poner otra vez que empezar a grabar para tener más tiempo y después del de Heartstopper ese mismo día o sea terminé fui fui a detener la grabación de mi celular luego luego me puse a grabar el otro video o sea tenía el mismo maquillaje la misma ropa tenía todo ese mismo momento entonces probablemente aún no estoy segura de esto creo que aún tengo unos clips de ese video o algunas partes de ese video no sé si lo voy a poner en este video aún lo tengo que pensar pero en resumen en ese video les hablaba un poco sobre que pues había tenido problemas con el otro video ahí desarrollaba como ahí me quejaba más sobre sobre ese video ¿no? y también estaba diciendo que quería hacer algunos cambios en el canal pero que no quería hacer un video específicamente hablando de eso no me acuerdo sobre a quién específico giraba el tema de ese video pero eso lo había dejado como para el final me acuerdo que también estaba diciendo que estaba que estaba planeando hacer dos videos por semana que duraban menos porque mis últimos videos habían sido muy largos entonces dije ok los videos están siendo muy largos normalmente la gente no ve videos largos tal vez debería ser videos más cortos pero si hago videos más cortos se me hace muy poquito estar subiendo un video como de 5 minutos a la semana que ustedes dicen fácil 5 minutos ¿no? pero todo todo este proceso de preparar el video que la verdad el proceso de preparar un video para mí normalmente no es tan largo lo que me tarda mucho es en editarlo pues eso editar grabar y tener el tiempo para grabar y pues eso según yo quería estar subiendo dos videos por semana pero luego luego aquí fuimos de mal en peor o sea mi plan era ese estar subiendo dos videos por semana pero pues obviamente eso no pasó me desaparecí como dos meses ¿no? por por ello estoy aquí creo que importa entonces pues sí te recuerdo que después del video de Heartstopper sí tenía planeado hacer pues los dos videos semanales pero al mismo tiempo mientras lo estaba grabando me di cuenta de que bueno esta también fue una de las razones por las que ya no subí ese video de que probablemente me estaba exigiendo más de lo que yo podía dar en ese momento no sé si alguno de ustedes haya visto mi video sobre creo que es antes de Heartstopper antes del video de Heartstopper pero no me acuerdo cómo se llama ah sí creo que es libros que me destrozaron emocionalmente o sea sé que el título de ese video no es como un título muy feliz ¿no? pero estaba viendo ese video por casualidad desde la vida terminé viendo mi propio video estaba viendo ese video y noté como que estaba como que me veía triste me sentía triste o sea me veía y sentía que en ese momento me sentía triste en el video no sé si me explico entonces dije ok como que esto me está saliendo bien algo está pasando y por eso y otra serie de cosas decidí tomarme un tiempo de hacer videos y tampoco fue como que estuve perdiendo el tiempo este pues vengo a hablarles sobre qué he estado haciendo en este tiempo mientras no estuve subiendo videos a YouTube que ah dato importante sé que muchas personas de mi familia ven mis videos y no quiero que me saquen el tema de este video por favor porque no quiero hablar de eso si otra de las razones por las que me distancié de hacer videos es porque no me estaba sintiendo lo suficientemente bien como para hacer varias cosas dejé bueno aquí aquí lo de tengo como un poco de cosas que dejé de hacer cosas que empecé a hacer de nuevo fue como todo un proceso este esta no es la primera vez que me pasa pero si la primera vez que hablo de esto en mi canal y quería hacerlo o sea no quería hacerlo porque no quiero que mi familia me pregunte sobre qué demonios me está pasando pero al mismo tiempo me pareció importante hacer un video donde hablaba sobre esto por porque creo que puede podría ayudar a alguien a darse cuenta que no lo está pasando bien o simplemente distraer a alguien o no sé algo ¿saben? y pues eso este ya perdí el hilo de la conversación otra vez que esto ya es lo normal o sea sé que normalmente en mis videos yo estoy hablando de algo y luego me despido del tema pero les juro que les juro que no es intencional o sea se me olvida lo que estoy hablando y bueno eso ah sí este me fui porque pues me di cuenta que no la estaba pasando muy bien que no me estaba sintiendo muy bien dejé de hacer algunas cosas que me gustaban este dejé para empezar me dio un bloqueo lector muy muy fuerte por eso también como que decidí pasar o sea les digo que lo de pausar los videos fue por varios factores y como no me estaba sintiendo bien me dio un bloqueo lector muy fuerte entonces como demonios voy a subir videos a este canal si mi canal es sobre libros y no estaba leyendo nada en ese momento pero bueno también por eso no ah también influyó mucho lo de la escuela porque como había regresado a presenciales y eso o sea creo que sí subí videos un tiempo después de haber regresado a presenciales a clases presenciales digamos que yo estaba estudiando la preparatoria entonces estaba en mi último semestre de preparatoria y pues son tres parciales ¿no? este el primer parcial hasta ahí todo bien el problema fue con el segundo y el tercer parcial que las cosas empezaron a pasar muy rápido no hubo mucho tiempo que separara esos dos últimos parciales entonces me dejaban proyectos me dejaban muchas actividades las tareas trabajos que luego por alguna u otra cosa no terminaban clase entonces eso con que estaba durmiendo muy poco porque no sé porque para la escuela siempre he dormido poco si realmente creo que la preparatoria no fue tan pesada al menos en mi caso porque ya saben preparatoria oficial ni que estuviera estudiando en el politécnico o algo así que ahí sí tiene sentido que durmas poco ¿no? pero realmente no sé por qué está durmiendo tan poco entonces pues eso empecé a dormir muy poco por la escuela por tantas tareas y eso no tenía tiempo de hecho hubo una vez que estuve tan ocupada que sí esa fue la razón por la que no había subido videos este creo que bueno video porque teníamos una semana que estuve saturadísima de tareas pero saturadísima de tareas no te vas a dejar de hacer como que dejé de convivir si es que alguien no creo pero si es que alguien que vaya a mi salón está viendo este video una disculpa si alguna vez trataste de sacarme tema de conversación y no no te dejé sacar tema de conversaciones simplemente no tenía ganas de hablar y sé que algún día me arrepentiré de eso de que como que me perdí muchas cosas en mi escuela o con mis compañeros porque me alejaba pero pues a veces no es algo que uno puede controlar simplemente son cosas que pasan bloqueo lector uy no sé exactamente en qué momento empezó mi bloqueo lector solo recuerdo que había empezado varios libros y no seguí con ninguno este llevo leyendo historia de dos ciudades desde el año pasado porque es una lectura que estaba teniendo con un amigo es un libro que está leyendo con un amigo por ese no había problema porque no era un libro que como que dependiera de mí cuando tienes una lectura con otra persona es algo que depende de los dos y pues si uno no puede pues el otro tampoco puede seguir avanzando entonces con historia de dos ciudades no me molestaba que estuviera en mi leyendo en Woodridge pero con otros libros que yo había empezado era como porque demonios no los puedo terminar me acuerdo que había empezado el odio que das que el odio que das el odio que das era un libro que llevaba años queriendo leer y al fin había tenido la oportunidad de comprármelo que para esto también fue un desastre porque llevaba mucho tiempo buscando el libro en una edición en español una edición en específico siempre encontraba el libro en su edición de bolsillo y no me gusta leer libros en edición de bolsillo hay sus excepciones pero si puedo evitarlos pues que mejor y este libro con el odio que das no pasó lo terminé porque solidades en la vida me lo terminé encontrando en inglés y dije no pues ya de una lo compro aparte está en descuento y pues ya pasó entonces sí me acuerdo que empecé el odio que das había empezado creo el profesor que fue un libro que me prestó una amiga que todavía no lo terminó una disculpa por eso y había otro libro porque me acuerdo que tenía como cuatro libros en leyendo en Woodridge y no avanzaba en ninguno o sea los empezaba pero no podía seguir y ahí dije ok creo que estoy en un bloqueo lector es momento de aceptar que no voy a poder leer durante un tiempo luego llegó como todo esto de Heartstopper que fue lo que me impulsó tantito a seguir leyendo ponerme al corriente con los libros de Alice Oseman o al menos lo intenté en ese momento recuerdo que terminé de ver la serie o sea me súper mega obsesioné porque si son personas que me conocen sabrán que no soy una fan normal por alguna razón siempre me obsesiono mucho muy feo con las cosas que me gustan pues en este caso fue Heartstopper entonces dije ok tengo que ponerme al corriente con los libros de Alice Oseman porque recuerdo que yo estaba leyendo primero leí Heartstopper yo ni siquiera sabía que Heartstopper era súper famoso cuando yo lo leí yo solo lo vi en Gandhi creo y dije no pues este libro lo he visto lo he visto antes así que creo que lo voy a comprar aparte me gustó por los colores que tenían que son como colores pastel en la portada y así dije pues ¿por qué no? aparte en ese momento quería leer algo no tan pesado y pues en Heartstopper son puros dibujos ¿no? prácticamente entonces dije pues lo compro ya pues total que lo leí en ese momento lo leí si no me equivoco a inicios de 2019 no es cierto mentira a inicios de 2020 como por febrero de 2020 una cosa así justo antes de que empezara toda esa porquería de pandemia pero bueno y en ese momento era Heartstopper el primer tomo era el único que estaba en físico y creo que no sé hasta dónde estaba Alice en digital en digital entonces pues ya un tiempo después recuerdo que lo empecé a leer en digital pero como no lo tenía en físico dije no lo voy a registrar en Goodreads mala lección porque ahora no sé cuándo lo leí pero bueno este como pues todo esto de la serie y eso dije creo que es momento de ponerme al corriente con Heartstopper me llevo la sorpresa de que estaba muy al corriente con Heartstopper o sea porque yo me acuerdo que había dejado de leer hasta una fiesta de Año Nuevo y ahí había muerto todo y me había alejado de Heartstopper por un tiempo porque ya no había más entonces cuando regreso realmente no era mucho lo que Alice había avanzado después de esa que celebraran Año Nuevo dentro de la historia entonces ya me puse al corriente con los cuatro tomos de Heartstopper leí lo que lleva Alice del quinto tomo leí ¿cómo se llama el libro de Tori? creo que solitario en español This Winter Nicky Charlie también lo leí entonces tan al corriente no me puse más de lo que había registrado en mi Goodreads sí entonces pues también recuerdo que una vez en la escuela salí temprano y como mis amigos la mayoría de mis amigos van en otro salón pues me quedé ahí una hora a esperarlos con otro de mis amigos y en lo que estábamos esperando me acuerdo que saqué un cuaderno y como tenía muy frescas esas lecturas de Alice Oseman pues empecé a escribir para próximos videos entonces tampoco es como que a pesar de que no he estado haciendo videos sí he estado trabajando en nuevos videos y eso ¿no? no sé si sí los voy a subir porque recuerdo que hice como tipo reseña o opinión de esos tres libros de Alice Oseman quería hablar de cada uno por separado tal vez los hable de todos ellos en un video no lo sé pues ya veremos qué sale después ¿no? me puse al corriente con los libros de Alice Oseman y de ahí ya no seguí leyendo terminé porque me los aventé así o sea como en un fin de semana este tenía mi bloqueo lectora todo lo que daba pero como me había súper obsesionado con Heartstopper pues me aventé así los libros ¿no? entonces pues ya después de eso ahora sí como que dejé de leer durante varias semanas y empecé a hacer otras cosas no sé si esto ya lo mencioné pero pues por esto de que la escuela me estaba haciendo muy pesada últimamente llegaba a dormirme todos los días después de la escuela o sea llegaba comía y me dormía dejé de hacer ejercicio este pero creo que eso fue todavía semanas antes de que dejara de subir videos pues por lo mismo de que no me sentía como al 100 para hacer ejercicio ah sí llegaba y me dormía todos los días entonces desperdiciaba bueno no desperdiciaba porque dormir dormir es de las mejores cosas que existen en la vida entonces pues sí perdía toda mi tarde no digamos que la desperdiciaba pero perdía muchas cosas que podía hacer perdía mucho tiempo este luego de eso que hice creo que fue cuando empecé a ver muchas series una serie que estoy viendo desde hace mucho tiempo y que todavía no acabó es The Office ah que de hecho ahorita que me acuerdo el fin de semana que me leí muy rápido estos libros de Alice Oseman los que son libros libros no hard stopper o sea libros libros ¿me explico? pues recuerdo que ese fin de semana creo que hasta tomé nota de ese día en mi celular porque fue terrible fue un desastre emocional en un solo sábado porque me acuerdo que justamente ese día terminé el libro de Tori terminé solitario pero lo terminé muy temprano ¿no? en la mañana este luego me puse a leer This Winter que fue como entre la mañana y la tarde o sea fue muy temprano y como no es un libro muy largo igual lo terminé muy rápido pero ahí empezaron como todos los problemas ¿no? porque por todos los temas que Alice trata en sus libros que no es secreto para nadie que Alice Oseman trata temas muy fuertes sobre la salud mental entonces pues en ese momento tal vez no fue el momento ideal para leerlos pero ahí andaba ¿no? y luego de eso terminé o sea me leí ese mismo día Nicky Charlie entonces peor todo ¿no? que Nicky Charlie por alguna razón siempre me hacen llorar no sé por qué pero siempre me hacen llorar son como de esa Willy Jim de Cazadores de Sombras que por alguna razón siempre me hacen llorar y pues eso de ese día aparte este recuerdo que estaba en los últimos capítulos de la séptima temporada de The Office que para los últimos capítulos de The Office probablemente si alguno es fan de la serie ya sepa más o menos qué pasa nos despedimos de un personaje muy importante se va de la serie el actor se va de la serie entonces pues como yo me encariñé mucho con The Office pues fue como maldita sea y no fue un buen día para ver ese capítulo ese día no fue un buen día para leer todo eso entonces fue un desastre emocional ese día no sé qué más había leído o visto que terrible terrible entonces fue muy cansado fue un día muy cansado y otra serie que seguí viendo terminé de ver yo nunca creo que se llama en español una serie de Netflix que una vez estaba viendo con una amiga que me tuve que quedar tarde en su casa porque mis papás iban a pasar tarde por mí una serie muy XD es lo que tengo que decir o sea si quieren ver algo que digan qué modo estoy viendo pero al mismo tiempo les intriga porque hay chisme vean vean esa serie tengo anotado lo de Heartstopper que fue esta super mega obsesión con Heartstopper me vi como 5 veces la serie y luego perdí la cuenta este The Office ya lo mencioné anime si es cierto vengo aquí a caer en la hipocresía mi yo de 10 años se quiere matar porque yo no soy de ver anime o sea me sigo a pesar de que ya ya saben creo que este podría ser un tema para un video déjenlo anoto déjenlo anoto no tiene que ver con libros mucho pero creo que estaría aquí de contarlo sobre cosas que no hice porque buleaba a las personas que lo hacían terrible pero bueno este como que muchos años de mi vida me la pasé buleando a personas que veían anime y todo esto pues empezó no sé cuándo pero buleaba a las personas que veían anime y luego recuerdo que una de mis amigas me hizo ver Attack on Titan y pues me gustó mucho Attack on Titan creo que no es secreto para nadie que me gusta mucho Attack on Titan no sé si no sé si el cámara se alcanza a ver tengo algunas imágenes aquí tengo un cuadro de Armin o sea yo pinté a Armin y lo tengo en mi pared también tengo varias imágenes hay una hasta allá que esas sí no se las voy a enseñar porque si no han visto la cuarta temporada es un spoiler y pues eso creo creo quiero pensar que se alcanza a ver esta imagen que son mi casa Eren y Armin Armin está acá solo y nada más y acá esta no sé si se alcanza a ver pero son Eren 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 él este bro si ya saben Marco Sasha y Connie Jennifer no sé en qué me metiste maldigo el día que me hiciste ver el primer capítulo de Attack on Titan pero bueno ya aquí estoy ¿no? está bien también empecé me terminé de ver Demon Slayer tengo como centímetros encontrados con eso o sea me gusta pero siento que me gusta por el lado emocional porque si ustedes han visto Demon Slayer es como muy o sea muy por el lado de las emociones y eso es algo que a mí me gusta entonces por eso me gustó luego mis amigos me recomendaron ver Jujutsu Kaisen espero que Jenny no esté viendo esto Jenny perdóname no te he dicho que empecé a ver Jujutsu Kaisen una disculpa ya la terminé de ver una disculpa o sea a pesar de que haya visto tres considero que no soy una persona que ve anime o sea si ya me vi tres ya lo sé pero no es como el tipo de cosas que yo consumo o sea yo normalmente me voy más por el lado de comedias tipo The Office Brooklyn Nine-Nine Modern Family o The Good Place son como el tipo de series que me gustan no esto o sea me explico pero sí esto fue lo que estuve viendo en este tiempo y también vi un documental que fue el documental de las tres muertes de Marisela Escobedo es un buen documental pero pues también es muy fuerte ¿no? este ¿qué más estuve haciendo? ah sí el concierto de Five Seconds of Summer este fui fui al concierto de Five Seconds of Summer tengo mi boleto acá lo quiero marcar porque o sea fue increíble ¿saben? fue de los mejores momentos de mi vida fue la mejor noche de mi vida entonces ese concierto como que como que marcó algo en mi vida ¿saben? siento que tengo cosas importantes que decir respecto a ese concierto y quiero hacerlo en un video aparte o sea tal vez ya no pueda hablar tanto de ese día como lo pude haber hecho la semana del concierto incluso las primeras semanas después de pero al mismo tiempo siento que en serio ese concierto marcó mi vida y quiero hacer un video sobre eso pero eso ya lo haré después ¿no? entonces sí ese día fue muy muy guapo fue fue de las mejores experiencias de mi vida fue el mejor día de mi vida bueno el mejor día no la mejor noche de mi vida llevaba muchísimos años queriendo ir a un concierto de alguno de los artistas que me gustan que es todo un tema con 5 Seconds of Summer porque realmente no los llevo siguiendo tantos años los conozco desde hace muchísimos años pero no los llevo escuchando tantos años entonces pues sí ya hablaré de eso probablemente en otro video porque en serio quiero hacer un video sobre el concierto este creo que sí fue algo muy importante y será algo muy importante por el resto de mi vida luego lecturas abandonadas que retomé uy creo que a ver para esto antes de terminar un libro uno de los libros que tenía pendientes empecé otro empecé la biblioteca de la medianoche y pues eso no llegué no sé cuántos capítulos leí fue hace como dos semanas creo que lo empecé a leer lo leí o fue la semana pasada la verdad no sé como llevo unos días o unas semanas no sé si no era la escuela entonces como que no no llevo bien las cuentas de cuánto tiempo ha pasado el punto es que empecé a leer la biblioteca de la medianoche antes de terminar uno de los libros que tenía pendientes y luego ya llevaba algunos capítulos de este libro y este bueno lo empecé a leer en la escuela este fue un libro que no no había empezado a leer entonces pues un día random me lo llevé a la escuela uno de los últimos días que fui a la escuela porque pues ya saben ya terminamos porque ya terminamos el último parcial ya terminé mi semestre entonces bueno no oficialmente no ha terminado el semestre oficialmente porque pues ya saben cosas que como lo explico los que no reprobamos materias este salimos como de vacaciones dos semanas antes o algo así entonces el semestre oficialmente no ha terminado pero pues sí se podría decir que ya terminé la prepa ¿no? entonces en estos en uno de los últimos días llevé mi libro lo empecé allá y logré avancar unos capítulos pero luego decidí pasar ese último día o sea luego pasé el resto del tiempo de ese día con mis amigos pues ya dejé ahí el libro luego dije ok no puedo seguir avanzando de este libro porque como que ya empezaba a salir un poco de mi bloqueo lector dije no puedo no puedo seguir leyendo este libro si no termino uno de los libros que ya había empezado y que no he terminado entonces me puse a leer el odio que das de Angie Thomas logré terminar el odio que das este no sé cómo se sentirá mi yo de hace unos años al respecto creo que mi yo desde primero de secundaria lo quería leer pues no sé cómo se siente mi yo de primero de secundaria pero supongo que está feliz de que después de tantos años pudo terminar ese libro ¿no? pudo adquirir el libro luego terminarlo que más dice he estado escribiendo mucho pero no voy a hablar de eso este he estado he estado escribiendo dejémoslo ahí no pienso hablar de eso este pues nada más para que crea el dato de que también estaba haciendo en este tiempo ya no sé qué más decir o sea fue eso fue como todo lo que ah no mentira mentira me falta una cosa muy importante retomé los instrumentos este retomé tocar instrumentos porque miren yo empecé a tocar la guitarra hace algunos años este creo que fue cuando entré a la prepa de hecho y pues empecé a aprender canciones y así yo tengo una playlist en Spotify de cuántas de las canciones que me hice en guitarra entonces en ese momento me acuerdo que me sabía aproximadamente tres horas de puras canciones en guitarra por cosas de la vida este por ya saben problemas emocionales o porque había llegado otro instrumento este me alejé un poco de la guitarra entonces pues ahora mi playlist de canciones que me hice en guitarra dura como media hora a lo mucho pero bueno ya retomé la guitarra otra vez así que eso es bueno y también retomé el teclado que también lo había dejado no sé por qué lo había dejado tal vez me estresaba no saber pero ya ya lo retomé ya me hice me hice otra canción nueva me hice No Shame de Five Seconds of Summer que me la empecé a aprender después del concierto pero el punto es que pues sí retomé esto de tocar instrumentos y tengo que tomármelo muy en serio porque probablemente viva de esto algún día este tengo que tomarme esto muy en serio ya no tengo creo más cosas anotadas creo que no si algo se me pasó pues ya ni modo ya fue creo que sí creo que ya estoy lo suficientemente bien como para seguir subiendo videos a YouTube aunque sí quiero dejar en claro que aún no sé qué va a pasar o sea mi plan no es dejar YouTube si todo sale bien seguiré subiendo un video semanalmente espero que los videos ya no sean tan largos algo iba a decir algo iba a decir este ah sí este me parece bueno no hablé de eso en ese video pero sobre la preparatoria tal vez haya detonado todo esto toda mi etapa de preparatoria haya detonado todo esto porque sé que para muchas personas la preparatoria fue la mejor etapa de su vida para mí la verdad es que no me ha causado muchos problemas entonces ahora que prácticamente ya terminé la preparatoria no sé cómo sentirme al respecto porque hay personas que voy a extrañar pero al mismo tiempo no voy a extrañar estar ahí entonces no sé cómo sentirme al respecto y pues si de pura casualidad alguien de mi salón vio este video y llegó hasta esta parte en serio una disculpa por si alguna vez trataste de sacarme tema de conversación y yo nada más no pero ¿en cuánto tiempo llevo grabando? ok ok sí me alcanzo a despedir sí me alcanzo a despedir no sé cómo me despedía no mentira este espero que les haya gustado el video el chisme más que nada creo que a todo el mundo nos gusta el chisme este tengo cuenta de Goodreads y de Instagram por si es que alguno de ustedes gusta seguirme en más contras las estoy dejando en la descripción pero también tengo cuenta de Facebook y de TikTok que prometo retomarlas pronto este tengo o sea para mí muchos seguidores son más de 3 mil y son más o menos la cantidad de seguidores que tengo en mi página de Facebook y mi página de Facebook está un poco abandonada por lo mismo que ya he dicho en todo este video así que espero retomar pronto todos mis memes porque era buena haciendo memes había unos memes que se compartían mucho yo lo sé hasta en páginas bueno no en páginas sí algunas páginas grandes me llegaron a compartir mis publicaciones alguna vez pero no me refería a grupos como de Cazadores de Sombras o eso ¿no? este principalmente de Cazadores de Sombras pero pues creo que ahora sí eso ha sido todo por este video así que sin más que decir adiós ¡Gracias! ¡Gracias!